Hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán Bienvenidos a Skyrim Special Edition Episodio 48 Vamos al lío Vamos a jugar Hoy con nuevo ratón Hoy tenemos nuevo ratón Se ve por ahí nuevo ratón Ya me estabais viendo que estaba muy desesperado con el ratón anterior No sé si os disteis cuenta de que ya estaba totalmente desesperado con él Bueno pues ya es que no he aguantado más Es que ya era demasiado de verdad Era un horror jugar con ese ratón Y bueno me pillé a un ratón en condiciones Un ratón ya flama Que me aguante mucho tiempo Ratón gamer en condiciones Y creedme Joder que se nota No sé si se notará luego a la hora de Porque yo sigo siendo igual de patata jugando Sigo siendo igual de malo jugando Pero hostia ya Es que el equipo que tengo Vale más que yo jugando No sé si no jugando a ninguna duda Este ratón El portátil gamer Y todo lo que tengo Es que vale todo Infinitamente más Bueno vamos al lío Estábamos intentando recuperar Recuerdo El ¿Eh? El arco O sea el La cercenadora La cercenadora Que es la espada de Mion la leona Cuidado Lidia Vamos a una zona Periaguda cuando menos Hostias Hostias De momento se ha estrenado De puta madre El arma Mierda No me gusta No me gusta nada Los bichos Que estoy escuchando Por aquí ¿Eh? ¡Dia! Frechazo Dios Se ha estrenado Viene el arco Si Se ha estrenado De puta madre Que por cierto Este ha quedado Este se ha quedado Aquí En una postura Tanto rara Por cierto Los farmer No se si lo sabéis Son ciegos Es por ellos Que viven En cuevas Y tal Y por supuesto Cazan humanos Si Son una simpatía Hecha bichos Dices Dices que nunca Habías visto Nada igual Diría Yo he visto Cosas igual De impresionantes Y no es por vacilar A lo mejor No con este personaje Pero con el anterior Si No con este personaje Mierda Mierda Lidia No con este personaje ¿Perdidia? Está ahí, está viva Hola Lidia Ten cuidado hija Es la hostia que has pegado así con hija macho Toma Guantazo, tío Ho, 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 ho Ho, qué barbaridad Armadura endurecida de Farmer 40, eh Ho, 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 ho Chorro de crítico que he visto, tío Oh Cantidad de crítico, meto con el arco, tío ¿Verdad, eh? La cantidad de crítico que estoy capaz de meter con el arco Es una barbaridad Un arco Farmer Un arco Farmer Un tomar pero mi arco Es bastante mejor No puedo acceder a donde yo quisiera Quizá porque tengo que bajar por aquí Y voy a subir por otro lado Eso Un arco Farmer Un arco Farmer Un arco Farmer Un arco Farmer Un agente So Un arco Farmer esta parte de aquí se ve que no se puede llegar por aquí no sé si a lo mejor inundando un poco la cueva se pudiese llegar guardamos y seguimos cuidado con las trampas vaya sitio hay dos ya se lo ha perdido Lidia ay dios sigo aquí muy bien ¿de qué se trata? no? joder macho es verdad ay un momento me voy a tener que apuntar lo de eso tío vea que ahora tenemos de vuelta a ver si me acuerdo de apuntarme eso hombre así que me diría que te quedas a atascar en cualquier piedrecita en cualquier sitio raro que te he'll y Gracias. ¿Qué estaban haciendo esta gente aquí? ¡Hostia, vaya criticón! ¡Ostras! ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera, tío! Es que ya me he vuelto un arquero con una destreza tal. Con el nivel que tengo. ¡Qué tremendo! No termino de entender que veían los duemers de interés en estar aquí. ¡Lidia! No, tranquila, Lidia. ¡Sí! ¡Tú sabes, mantenerte con vida! ¡Siempre desde el cariño! ¡Qué espada de bobo esta, tío! ¿Esta? ¡Esta! Por el infeliz lo mataron. Sígueme, Lidia. Esto se puede poner muy periagudo de aquí en adelante. Más si entramos en una madriguera de estos cabrones. ¡Uf! ¡Qué poco me gusta dónde nos estamos metiendo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Buah! ¡Buah, loco! Esto tiene una pinta de que aquí nos van a salir. ¡Enemigos tochísimos! ¡Tío! ¡lim~~ ¡Malos! ¡秋! ¡Ja! ¡Valá! 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 ¿Todo bien Lidia? 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 ¿No me vas a atacar? ¿Todo bien Lidia? 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 Si te soy sincero Allí hay varios farmer He tirado por aquí Guantazo Guantazo Hora de pegar Oh, oh, que barbaridad ¡Ah! Ahí hay una puerta Ahí hay otra puerta ¡Ah! 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 ¡Cuatro kilos! ¡A ver! ¡Jejeje! Me he venido muy arriba yo ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Inc breedre!" ¿Qué pasa? Vale, sigamos Por aquí ¿Cómo he matado yo a este enano, tío? O sea, a este farmer Hay varios, ¿eh? Recuerdo ya haber matado a estos fishers O sea, no recuerdo ya... No recuerdo ya haberme enfrentado a ellos Eso es un centinera Dios, los odio Y seguramente se active y nada más cojamos la espada ¿Qué te dije? ¡Oh, tío! ¡Joder! Ahora mismo estoy yo contigo Usted pica un guarrazo y te manda a tu barrio ¡Tú, tío! Tengo que pillar los acriticos Tengo que pillar los acriticos porque es la única opción que me queda En serio Yo creo que se habrá ido ya ¿no? Oh que bien que se ha quedado pillado No Se que me da igual Ser senador sombrío Ahí hay algo No ¿Qué es eso que me señala? Mira arriba Es que me señala ahí Botas enana No 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 ¿Qué mecanismo habrá para abrir eso? Ni idea Es que ahí hay algo Es que ahí hay algo pero no sé lo que es Fin de blood duemer cube Ah el cubo El cubo Mmm Mmm Amigo El cubo A ver A ver Pero el cubo no sabemos si es para colocarlo aquí, no, no creo, a saber, pero nos han dado el cubo, que el cubo este no sepa que será, a Skyrim ¡Va, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que es en Rift. Sí, en Rift. Vamos Rift. Vamos Rift. Hemos sobrevivido, chicos. Vamos Rift. He localizado la cercenadora sombría. Vamos Rift. Vamos Rift. Vamos Rift. Sígueme, necesito tu ayuda. Parece que alguien ya te acompaña. Un momento, Mioll. Lidia. Es el momento de que nos separemos. Sígueme. Sígueme, necesito tu ayuda. Estoy detrás de ti. Hola, mi amor. De vuelta de una aventura, me imagino. Totalmente. Por cierto, Lidia. Sí, mi amor. ¿Qué necesitas? ¿Has dado dinero a la tienda? Hemos sacado algo. Aquí tienes tu parte, cielo. Adiós, mi amor. Adiós, cariño. Nos vemos en casa. Ya no te voy a poner más en riesgo. Ahora llevaré a Mior conmigo. Vamos a ver cómo es. Vale. Vamos a hablar con Constance sobre la adopción. Vamos a hablar con Constance sobre la adopción. Podemos llevar la gema. Un poco común. Y hablar en el orfanato. Te consideras activista, eh. Nunca ha conseguido un cargo. Vale. 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 ¿Constance? Esta guerra ha dejado atrás numerosos huérfanos. Y hay muy pocos dispuestos a abrirle su corazón. Entiendo. ¿Qué te parece si te digo que yo quiero adoptar uno? Pues claro que sí, desde luego. Qué sorpresa tan maravillosa. ¿Qué tengo que hacer? Primero, he de hacerte unas preguntas. ¿Cómo te llamas? Bjorn Guzman. ¿En qué trabajas? Tengo sangre de dragón. ¿Qué? Mira, si no lo vas a... Espera. ¿Hablas en serio? Vaya, pues... Está bien. ¿Dónde va a vivir tu hijo? Tengo casa. Mira. Seamos realistas. Te dedicas a vivir aventuras. No es exactamente un oficio seguro ni estable. Debo asegurarme de que tu hijo va a crecer en un hogar seguro y estable. Demuéstrame que puedes mantener a un niño. Compra una casa. Amuéblala. Luego ven a verme y hablaremos. Vaya, por Dios. Bueno, vámonos, Mior. Mior. No empieces como Lidia, eh. Mior. Vámonos. No me quiero dejar adoptar porque tengo lo de la alquimia. Me tengo que bajar aquí. No, esto es para ir a Skyrim. ¿Dónde está el tazador? Ve a ver a Dinian Baloo. Aquí, en el templo de Mara. Y luego aquí hay chorros, cintas mil cosas. Y este tío no es el de... Sí. Este es el de... Alguien me está atacando. Vale, estamos aquí. Y está aquí. Pero... ¿Abajo o arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es aquí, tío? Tío, para mí que la última vez que abre con él estaba por aquí. ¿Dónde coño está el tazador, tío? Vamos a esperar, ¿vale? A que se haga de mañana A ver si así No resulta más fácil encontrarlo Porque es que Más enemigos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Vamos! un vampiro buscar trazadores es de los cojones y no le va nada mucho por culo por favor voy a pasar mi empleo en el caladero ahora en el caladero lo dicen es que que es lo que necesitas los árboles de la zona son el bosque oteñal me hace ahora tenemos una infancia cuando cuidado entre los éximos árboles de bosque me marca aquí pero aquí no está ni de coña el que sea está aquí que cojones está el colega me ha quitado tío mira aquí está está el orfanato es que no sé dónde está el templo de Mara no está aquí tampoco si bueno el templo de Mara está aquí ahora que caigo más que nada porque me cacé aquí por eso hace que el templo está aquí ya me ha dicho que venga a hablar con alguien de aquí con Dianne Ballou posiblemente ¿dónde está esta mujer? ¿dónde está Dianne Ballou? ¿Dianne? ¡Hombre! ya he ayudado a los enamorados desconsolados de marcas la diosa te sonríe por tus esfuerzos la luz del amanecer brilla con fuerza sobre ti has visto el amor candoroso y veleidoso de la juventud y has ayudado a que un amor más maduro encuentre su camino hay un último aspecto que deseamos que explores pues un amor intenso puede sobrevivir a tormentas e incluso a la muerte toma este símbolo de Mara ella te guiará hasta las almas errantes de dos amantes cuyo amor era tan grande que su unión los ata a nuestro mundo no cabe duda de que el amanecer comienza contigo creo que lo llevo puesto ardo en deseos de luchar todo listo, vamos que Mara te bendiga pues nada, el que no encuentro es al que más me interesa que quería yo llevarle la joya pero es que no soy capaz de llegar hasta ahí ojalá supiera cómo llegar hasta el colega pero está este y está ese pues si doy con él porque es que no doy con él no soy capaz de dar con él coño que la última vez que intenté hablar con él del tema de la gema me mandó un poco a tomar polvo hay un botecario en la ciudad pero se encuentra en la pasarela baja así que si vas a ir por allí mantente a ti mola maul no te metas en los asuntos de los espino negro y vivirás más ve, este capullo es al que le tengo que llevar a las cosas no tengo nada no te metas en no te mereces no no te mereces mi tiempo largo no tengo nada más que decirte fuera de mi camino no te mereces mi tiempo largo y ahora me merezco tu tiempo o no nunca debería haber venido más a más es hacia chulo otra vez. Dime, no se quede espino negro y todas esas cosas. Anda, anda, dímelo. ¿Se te van a quitar las tonterías o no se te van a quitar las tonterías? ¡Quieto ya! ¡No te muevas más! ¡Vámonos, anda! ¿Dónde nos podemos ir? Este tío nos ha defraudado, pues esta misión no la podemos hacer porque el Nota está enfadado con nosotros. Tenemos que ir aquí, por ejemplo. Capullo el colega aquí, tío, de verdad. Con la gemelada, porque además el colega es de los de no te hablo, ¿sabes? No me peleo contigo, pero no te taso las cosas porque no eres fiel a espino negro. Vamos a ver, yo he hecho algo a los de notas de espino negro. ¡Gilipollas! ¡Es tonto! ¡Qué coraje me da, tío! ¡La gentil! Alguien me ha hablado. Espero que no estés planteándote ningún robo. Bueno, según tienes algo de valor. Ahora voy solo porque mi horda, la leona, se me ha quedado atrás seguramente. Lo vamos a dejar cuando lleguemos. La verdad es que siempre me dijeron, lleva a mi horda leona, es una gran compañera, y deja a tu mujer en casa. Así no te la matas más y puedes ir cuando quieras a verla. Y digo, bueno, pues también es verdad. Mírala. ¡Ustras! ¡Curre! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡Pero corre! Joder, con el oso, que pesadilla, que pesao, eeeeh, cabeza Ha corrido detrás de mí, hasta que no le ha quedado más remedio, o sea, ya por desesperación ha dicho, corro detrás de este tío como sea, y lo alcanzo aunque sea lo último que haga, aunque tenga que recorrerme Skyrim me entero, y tenga que recorrerme 6 mapas más, aparte de Skyrim, a este tío lo mato yo, porque soy un NPC, que estoy aquí para cumplir con mi trabajo, matar a gente, punto Hostia Que barbaridad He venido aquí a matar a este hombre, y este, vamos, lo mato yo, aunque sea lo último que haga, aunque sea lo último que haga Arañas, 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 exime Por cierto, ¿por qué usas un hacha? Tenemos que intercambiar cosas No es por cambiar Llama de la casa, la llave de la casa de Aerin Tengo una casa A ver, esto me lo quedo, y esto también Y esto también, porque a ti no te va a hacer falta Tía, usa la cercenadora Usa la cercenadora Usa la cercenadora Usa la cercenadora, hija mía Que he ido a por ella Y te la he recuperado ¿Para qué uses ahora un puñetero hacha de hierro? Usa la cercenadora Coño Que esto es pada Vamos, ya lo que me faltaría por ver Que encima la tía nos quiere usar la cercenadora Que es la espada que yo le he ido a por ella ¿Sabes? Ya no sé si es ahí O en aquella cueva que hay allí enfrente Porque no, debe de ser Debe de ser Según esto debe de ser ahí La cueva que me señala Está aquí Está ahí ¿Y cómo es que no me señala Si la cueva está ahí La cueva se supone que es esa ¿Correcto? Entonces, si la cueva es esa ¿Cómo es que no me señala aquí? ¿Cómo es que no me señala aquí? No, no, no ¿Quién es este colega? Hostia, que está luchando contra el ozo ¿Quién eres tú, loco? Mirkas Me sorprende tu habilidad con el arco, amigo mío No te lo voy a negar Pero llevo una hora y lo voy a dejar justo en la entrada de la cueva Subtítulos en la orejía Bueno Este es el sitio donde vamos Porque vamos a Cueva de la Piedra del Cardero Que precisamente es Donde estamos En la cueva De la Piedra del Cardero O sea que esto Seguramente Girará aquí dentro Bastante hasta llegar Aquí donde hay que matar a la bestia Que hay aquí dentro Así como el que no quiere las cosas ¿Sabes? Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Esto ha sido todo por hoy Y otro día tendremos más Pero no mejor ¿O sí? Seguramente sí Vamos a dejarlo aquí Y volvemos otro día Con más Skyrim Muchas gracias a todos por seguirme Y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!